A casi un año de la ocurrencia de las lluvias que causaron graves daños en Iquique, la región se ve afectada por nuevas precipitaciones que mantienen el alerta amarilla a la provincia del Tamarugal. Además de anuncios por posibles lluvias en el litoral desde este jueves. Comerciantes, autoridades, servicios responsables y vecinos dan a conocer medidas que se han adoptado para evitar posibles daños en la ciudad a causa del agua. Ya se hizo un plan de emergencia donde está detallado y se le entregó a cada uno de los consultorios del hospital respecto a cuáles son los procedimientos y cada una de las etapas que tiene que seguir y que por el minuto se ha mantenido y tenemos toda la red operativa, tanto la gente que está con algunas pequeñas incidencias a nivel de colchane especialmente, pero se mantiene operativa la red hasta el minuto sin mayor inconveniente. Nuestro plan comunal de emergencia establece la subdivisión de la comuna en 10 sectores para poder atender de manera oportuna a las personas que se vean afectadas en alguna medida. Además de eso, nosotros tenemos seis albergues predefinidos para albergar una capacidad aproximada de 3.700 personas en caso de que se requiera. También se han dado a conocer otros programas preventivos como el aluvional. Lanzamos en el mes de septiembre un plan aluvional que puede ser retirado en la OIRS de la municipalidad, en el tercer piso. Y además se puede acceder a él mediante la página www.municipioiquique.cl. Además, en el caso de que alguna sede vecinal, condominio o villa quisiera una charla de la Oficina de Protección Civil, pueden enviarnos un correo a proteccionsivil.arroba.municipioiquique.cl para que nosotros pudiéramos coordinar, asistir, hacer una evaluación en terreno de las necesidades que ellos tienen en función de estas emergencias. Yo creo que la gente desde ya tiene que estar más preparada que el año pasado, porque el año pasado fue crítico, así que este año no debería pasar lo que pasó el año pasado. En el caso mío, bueno, yo no tuve problemas, no tuve problemas en mi casa, pero mucha gente sí, mucha gente sí tuvo que acudir a la municipalidad y pedir la ayuda que corresponde. Desde el comercio, principalmente el rubro ferretería, reconocen que la población se ha preparado para enfrentar una posible emergencia. La emergencia que hoy día, mañana viene lluvia, ya es más que nada una cosa de comprar nylon, cosas así de emergencia, pero lo que viene, si después llega a llover, ya es la parte más de construcción, de infraestructura, que es la que se hizo el año pasado y que ahora se va a poner a prueba. Pero siempre quedan cosas pendientes en todas las casas, incluso a nosotros acá nos pasa que de repente se nos puede pasar algo y a todos hay que ponerlo a prueba cuando llueve las cosas, son las que efectivamente se comprueba, así que hoy no, no. Desde la UNEMI se ha decretado la alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes que han afectado la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. En el sector costero, este efecto podría manifestarse hasta la madrugada del jueves.